Buenas tardes, mi nombre es Dylan Linares, tengo 15 años de edad, me metí para este casting porque el nombre es muy inspirador, todo por un triunfo y yo espero triunfar en esto lo que estoy haciendo, es un sueño para mi estar aquí y espero lograrlo, es un placer compartir esto con ustedes, ojalá me ayuden a conseguir y alcanzar mis metas, voten por mi.